He trabajado siempre en Heredia y me vine a vivir a Pacuario porque me encanta el lugar. Es un lugar muy, muy tranquilo, mucha naturaleza, muchísimos animales. Lo que más me motivó fue mantener este lugar limpio y hermoso y darle una nueva vida. Aquí encontramos de todo, desde estereofón, mecates, plástico, vidrio, de todo. A veces es basura del mar o la mayoría viene del río Pacuario, que es el que se encarga de traer toda esta madera, más todos los desechos que podemos encontrar aquí. El proyecto Ecovida de Roberto lo que pretende es mantener limpias las playas, pero no solo de plástico, también de todos los residuos que caen al mar. Todo con el fin de proteger la naturaleza. Hace poco sacamos 6 toneladas de materia de metal, todos lados, de todo el pueblo. Comenzamos aquí, comemos el lado norte, entre latas de zinc, refrigeradores, sartenes viejos, de la playa, igual, latas de aluminio, atún. También en el tiempo de las tortugas, que las tortugas puedan hacer su besodo y comer como tiene que ser. Las tortugas se comen el plástico, se comen las bolsas, se comen los mecates, las cuerdas de pescar también. Y lo que es materia de madera, cuando ellas tocan la madera también se devuelven, porque es algo que se está obstruyendo el paso. Nosotros lo que hacemos es tratar de quitar toda la madera posible de la playa y dejar la playa lo más limpia posible. Igual, a la misma vez quitamos madera, plástico, todo. Y en forma, para no quemar y no hacer nada, lo que hacemos es lo mismo que hace la naturaleza. Hacer huecos, enterrar y tapar. A Pacuare llegan muchos turistas, pero también voluntarios, que tienen una intención, limpiar sus playas. Y aunque ustedes no lo crean, cada uno de ellos paga para poder limpiarlas. Vengo aquí de Alemania y estoy aquí para tener una experiencia, para trabajar en la naturaleza. Aquí vamos a perder la belleza de la naturaleza. Y cuando hay basura, todo tocado, no podemos mirar todo lo que la naturaleza va a ofrecer. Porque pienso que la naturaleza es una parte muy importante que tenemos que cuidar. Y pues este proyecto me permitía poder aportar de cierta manera un cachito de mi tiempo y poder darle a la naturaleza lo que se merece. También a mover un poco la economía de la comunidad, porque esto es un pueblo muy, muy pequeño. Las personas que viven aquí solo viven de pesca y coco, entonces es muy limitado. A la hora que todos estos voluntarios vienen, los colaboradores que vienen, pues la economía se mueve un poco y cada persona tiene trabajo. Es la cultura y sí molesta un poco, porque realmente el mundo se está acabando por la falta de educación a la hora de reciclar y todo esto. Y como ustedes pueden ver, esas son las consecuencias poco a poco. Esto estaba resembrado, este almendro, era una fila de almendros y ya se han ido otra vez. Bueno, la motivación está un poco por el cambio, por el mundo. Tengo hijos también pequeños que quiero algo mejor para ellos. Poco a poco hemos ido avanzando en la comunidad y la idea es hacer una comunidad limpia y ecológica. No darle tiempo al río ni al plástico que viene del mar de ensuciarnos para tener una comunidad bonita. Invito a los chicos a venir aquí a Pacuare a limpiar playas y a disfrutar un rato.